¿Qué es la Paloma? Porque sos licenciada en Ciencias de la Comunicación y has trabajado en distintos medios hasta acá, pero además estás dando talleres y estás con este libro que se llama Me Entrego al Silencio, ¿no? Sí, bueno, justamente me recibí en la licenciatura en Comunicación en la opción Periodismo y ya desde antes de recibirme empecé a colaborar en varios medios y sigo básicamente, ¿no? O sea, escribiendo para diferentes publicaciones, colaborando. Estudié periodismo porque quería hacer periodismo narrativo, que es como hacer crónicas, literatura de no ficción. Y al final tiene mucho que ver con este libro, que justamente es un libro de literatura de no ficción. No es un libro periodístico, pero es no ficción literaria. Y siempre vinculada a la escritura, como decís, doy talleres de escritura acá en La Paloma, doy talleres de escritura virtuales, edito libros, acompaño procesos, gente que tiene, por ejemplo, una idea de una obra, pero no puede avanzar o necesita como una especie de tutoría o algo así, también ayudo ahí. Entonces, como un montón de cosas siempre vinculadas con la escritura y con la literatura. Ahora te toca esta etapa que es muy disfrutable, que es tu primer libro, ¿es así? Sí, mi primer libro. Muy emotivo, sin dudas, todo este tiempo, porque además es un sueño que tenía seis años. No es solo la publicación del libro, sino esa sensación de, bueno... Hay un afecto allí. Lo logré, exacto. Y además es un libro que, como decías, tiene mucho vínculo con La Paloma, y hay una historia muy emotiva detrás, para mí, del vínculo con La Paloma. Yo me vine para acá cuando tenía tres años, entonces yo crecí acá, o sea, soy de acá. Claro. Pero la gente que vive acá hace muchos años sabe que La Paloma hace diez años no era lo que es ahora. Cambió mucho, cambió mucho la postal de La Paloma. Un adolescente en esa época, estamos hablando de 2013, 2012, me fui a Montevideo y dije, no vuelvo más. Además, yo siempre estudié en Rocha, y en verano nos íbamos a Aguas Dulces, como una desconexión ahí con La Paloma. Ni siquiera diría como algo malo, sino una desconexión. No me sentía de acá, era como, bueno, está, me voy y no vuelvo más, no siento nada. ¿Y qué te pasó cuando te fuiste? Y me fui al principio todo, ah, qué divino, todo nuevo, qué maravilloso. Y empecé como a... Todo empezó a ser como demasiado, demasiado ruido, demasiados olores, demasiada gente para todos lados, todo el tiempo. Ir a un lugar y que siempre estuviese lleno de gente. Entonces, pandemia, encierro, empecé a teletrabajar, vivía en un apartamento sobre una avenida, Avenida Libertador, muy cerca del Parlamento, del Palacio Legislativo, exacto. Y claro, yo siempre supe que quería escribir, más allá de lo que hiciera en mi vida. Entonces, me pasaba que había tanto ruido en Montevideo que no lograba escribir. No te podías concentrar. Claro, volví a acá a ver a mis padres y en un fin de semana escribía muchísimo más de lo que escribía en Montevideo en seis meses, no sé. Entonces, bueno, ahí empezó como el, bueno, medio un chiste con mi compañero, como, hey, si nos vamos y vemos qué pasa y tal. Y ahí volví en 2021 y fue como, siempre lo describo así, porque volví al mismo lugar en el que crecí, pero siento que me mudé a otro lugar. Cambió totalmente. Claro, yo cambié totalmente también. A veces uno busca en determinadas etapas de su vida quizás distintas actividades o distintos espacios o lugares, como en el caso de Montevideo, ¿no? Como tú decías, de repente un joven adolescente a los 15, 16 años, hace algunos años atrás, era más difícil porque había menos actividades, había menos ruido, un lugar más tranquilo. Ahora cambió la dinámica de La Paloma. Sí, sin duda. Está mucho más ciudad de lo que era en ese momento, más allá de que también es un balneario, es mucho más citadino que, no sé, Aguas Dulces, como por comparar a otro lugar que también conozco. Y bueno, me volví y uno de mis objetivos era justamente escribir un libro, que en ese momento no sabía de qué iba a ser. Y tal, yo escribo diarios íntimos, o sea, tengo diarios desde que tengo 6 años y 6, 7 años. Entonces, me empecé a dar cuenta que estaba como con esta obsesión con el silencio y el ruido y me estaba pasando mucho en Montevideo eso y venía para acá y me sentía mucho más tranquila. Y empecé a revisar mis diarios como 2 años para atrás y me di cuenta que había un montón de material ahí, de apuntes, de anotaciones, de reflexiones, sensaciones, pensamientos, todos vinculados con esto, el aturdimiento, la demasía, la ausencia, la soledad, todo vinculado con el silencio, el ruido. Y bueno, empecé a armar el libro y para que no sea solo, no fuese solo mi voz y mi experiencia, que igual podría ser una elección, también empecé a buscar información sobre el tema del ruido y silencio. Entonces, el libro es un diario literario, son mis diarios. O sea, hay una voz protagonista, que en este caso es la mía, pero podría ser una voz ficcional igual, solo que en este caso es la mía, que va viviendo justamente toda esta situación del aturdimiento, la mudanza buscando el silencio, qué pasa cuando el mundo está en silencio, pero la mente, o sea, un montón de ruido interior, ¿no? O sea, como para llegar al silencio interior y después la tercera parte del libro es sobre la voz, poder decir quiénes pueden callar, quiénes están obligados a callar. Entonces, toda esa exploración personal está sostenida en entradas que son de ensayo, que tienen información de... pueden ser datos, por ejemplo, de contaminación acústica o investigaciones de otras personas que pueden ser empíricas o incluso teóricas, de búsqueda justamente del silencio, si el silencio existe, si los humanos lo podemos sentir, qué siente uno si encuentra el silencio. Entonces, se va tejiendo así el libro. Es un libro fragmentario, tiene entradas cortas, en las que hay o ensayos, o diarios, cartas, hay diferentes registros, pero lo trabajamos mucho en varias etapas de edición para que justamente quedara como una cosa coherente y cohesiva que se vaya tejiendo con este hilo de muchas preguntas vinculadas con los distintos tipos de silencio, porque eso es algo que descubrí, es que... Que no hay un solo silencio. No hay una sola definición de silencio, ni se puede llegar directamente a un lugar al que llegar, ¿no? Estoy viendo por acá que dice que escribías diarios desde que tu abuela Rina te regaló uno con candado de lata, o sea, por eso también hacías referencia a esos diarios íntimos, algo que quizás se ha perdido con el tiempo, pero de repente una niña de aquella época recibía con mucho cariño y afecto, en este caso, de parte de tu abuela. Sí, y eso también es mágico para mí, porque mi abuela materna, mi abuela Rina, era profesora de francés y ella también escribía. Eso es un hereditario ahí. Claro, pero lo interesante es que por cosas de la vida yo no... Es mi abuela la que más veía, no teníamos tanto contacto personal. Yo me enteré de todo esto ya más grande, ¿no? O sea, de descubrir que éramos muy parecidas, ya más de grande, y ver cosas que ella escribía, y de hecho me pasó de conocer a Sabrina, una aburiza que escribe también en un encuentro de mujeres, en un círculo de mujeres que escribían, y que descubrimos ahí que nuestras abuelas eran las dos de Sauce, y se habían conocido en un círculo de escritura en Sauce, o sea, fue como una cosa como, ¡qué increíble esa conexión! Claro, que además se repite ahora, ¿no? Eso, y que mi abuela, al regalarme ese diario, que yo no sé si ella sabía lo que me estaba regalando, en realidad me regaló mucho más que ese diario. Claro, porque ese fue el inicio, de alguna manera, de lo que ha sido tu carrera. Sí. El libro lo vas a estar presentando acá en La Paloma, el próximo 1 de diciembre, ya estamos ahí cerrando el año, y es una linda oportunidad de que la gente te acompañe. Sí, invito a todas las personas de La Paloma, o que estén en La Paloma, es el próximo domingo, a las 5 de la tarde, en El Encanto Café, en Antares y Canopus, ahí frente a DAC, es azul, lo van a ver en una esquina. Es muy conocido. Pero por si alguien no es de acá, hay las indicaciones. Y vamos a estar con Virginia Mafio, que es una amiga y también colega, la escribe, ella ganó el concurso de narrativa breve del municipio de La Paloma, ahora hace poco, también es actriz, bueno, es un talento local, así que la invité para que estuviera ahí en la presentación. Vamos a estar un poco conversando del libro, yo lo siento más como una celebración, o sea, no es un evento formal, nada, es juntarnos a celebrar que nació el libro y hablar de temáticas que tienen que ver con La Paloma, con nosotros, con el silencio. Y bueno, la entrada es libre, y el libro se va a vender ahí mismo, en ese momento. Y acá en La Paloma, además, ¿dónde se puede comprar? Se puede comprar en Imaginarte, en Solari del Navío, pegadito a la heladería. Sí, a los queridos amigos de Cabellini. Exacto, me di cuenta que no sabía si podía decirlo. No, no hay problema. Y si no en Rocha está en Magisterial, que es el mismo grupo, digamos, Magisterial e Imaginarte, y en Tadi también, sé que, no sé si está el libro, pero sé que lo pueden pedir, pueden escribir y se lo encargan al distribuidor. Y si no, ahora con la tecnología, alguno te escribe y hasta el libro filmado puede salir o no. Obvio. Si van el domingo, firmo. Me pueden buscar en Instagram como la mujer descalza. No de calza, descalza. Así que la pueden buscar a Sofía y ahí compartir con ella. Es interesante, bueno, contarle a la gente que nació acá, que se desarrolló acá, y cómo es esa sensación de escribir un libro en estos tiempos donde hablamos mucho de la tecnología, y hablamos mucho del celular, y hablamos mucho del e-book, como sucede. ¿Cómo es escribir un libro en estos tiempos y de manera convencional? Escribirlo, lo escribí en la computadora. Yo quería escribirlo, o sea, nació en mis diarios, ¿no? Entonces, como gran parte del libro estaba ahí, intentando descifrar mi letra. Pero obviamente que todo el trabajo de investigación y de composición lo hice en la computadora, porque bueno, está, es como la herramienta... Es lo de ahora. Claro, entonces lo increíble fue ver el libro en papel. O sea, que se transformara esa imagen, esa virtualidad de esas palabras que estaban ahí. Exacto. Cuando vi el libro, porque aparte, esto también lo quiero contar, la tapa es un collage que hicimos con una amiga, que lo hicimos a mano, recortando papelitos, y lo compusimos, recortamos todo de revista, si hicimos el collage, lo digitalizamos, y está ahí, es la tapa del libro. Entonces hay mucho de lo artesanal. Yo también quería que tuviese ese toque artesanal el libro. Y cuando lo vi en persona fue como... O sea, lo tenía arriba de la mesa y yo ese día estaba en mi casa y era como que lo agarraba, lo miraba, lo dejaba, me daba vuelta, lo agarraba, lo miraba, era como... Claro, no podías creer de tenerlo en tus manos. Se volvió real, eso. El libro tiene una materialidad que yo creo que es la experiencia de lectura. No solo influye, sino que cambia completamente. Tiene una cosa de, bueno, ahora existe, está ahí. Está todo bien con la tecnología, pero el libro es el libro. Sí, te lo podés llevar a la playa. Este libro es muy para leer en la playa, me parece. Bueno, eso está bueno, ahora que se viene el verano, se vienen los tiempos de paz y de lectura para algunos, para otros, lo contrario, los que vivimos en La Paloma quizás es un poco distinta la dinámica, pero hay gente que descansa y aprovecha unos días y bueno, es una linda ocasión de poder llevarse el libro. Me dicen por acá, muy buenos días, desde hace unos días estoy en La Paloma, mi lugar en el mundo. Saludos a mis alumnos, Sofía y a ti, querido Johnny, nos dice la profe Estela Mengotti. No, Estela, tengo una copia del libro para ti especialmente, así que en un rato paso por tu casa. Acá me dice, además quiere un libro, me dice abajo. Ya está, no, no, tengo un libro en mi casa que ya está dedicado para Estela, porque Estela está en los agradecimientos de este libro, no lo voy a leer ahora para que ella lo pueda leer, pero gran parte, si hay otra persona que marcó mi camino fue Estela, que en quinto de liceo nos propuso hacer un libro, yo estudiaba científico, estaba totalmente desnorteada, y en literatura nos invitó a escribir un libro de leyendas palomenses, entonces todo el proceso de ese año fue escribir un libro en grupo, y ahí fue que yo me di cuenta, ¿qué estoy haciendo? Quiero escribir. Claro, estoy agarrando para cualquier lado. Sabía que me gustaba escribir, pero no lo veía como una posible carrera o algo a seguir, entonces no hice humanístico, hice científico, después hice ingeniería, después ahí me di cuenta y estudié comunicación. Pero Estela, yo pienso en gente que marcó mi camino y por eso Estela está en los agradecimientos, y libera yo el libro cuando salga de la radio. Con ese proceso, sin darse cuenta, también me marcó y yo dije, es esto lo que yo quiero hacer. Claro, me dice por acá otro oyente, dice, buen día, cuidarse la humedad, felicitaciones a la joven que está en la radio, que nunca se pierda la escritura, dice Amalia, que nos acompaña. Después tenemos al amigo Aníbal, que está escuchando seguramente desde Ute, o no sé si desde su casa, pero dice, saludos para la genia de Sofía, dice en este mensaje el querido amigo Aníbal, que siempre está, y que te felicita además por este lindo momento, porque es algo muy especial para quienes gustan de la escritura, para quienes están en el mundo de la literatura, es muy importante. Y quiero sacar eso que tú decías, a veces la influencia de algún profesor, o de alguien que te marca el rumbo también, porque a veces necesitamos eso, que alguien nos diga, es por acá, y a veces como tú decías, los jóvenes estudian por ahí, no lo que les dicta el corazón, estudian lo que tiene más salida laboral, o lo que tiene de repente, no sé, por llamarlo de alguna manera, no sé, un doctor, un abogado, o van por ahí, por ese lado, y muchas veces pierden esa pasión. A ti te costó al principio, pero después encontraste ese rumbo que buscabas, ¿no? Después me encaucé. Igual eso que te decía, estudié periodismo porque me gustaba escribir, y le fui encontrando la vuelta para eso, dedicarme a escribir dentro del periodismo. Igual defiendo también que la escritura que yo amo esté alejada del plano del trabajo, para resguardarla también, ¿no?, de las obligaciones. Es verdad, es verdad. Quienes trabajamos en los medios, yo ni sabemos. Que el multiempleo es parte de nuestra vida. Lo hablábamos recién, sí. Entonces, bueno, obviamente que en el trabajo también hay estrés, y cumplir con tiempos y todo. Entonces yo siempre defiendo, yo quiero que todo el mundo escriba. O sea, que tenga un diario, ¿no? No digo que escriba, que cree cuentos. Claro, no para crear el libro, como dicen, porque viste que está esa historia de que hay tres objetivos en la vida, y uno de ellos es escribir un libro. Yo creo que la escritura, además de un ambiente de creación, un oficio y un arte, es una herramienta de expresión, de conexión, de autoconocimiento. Entonces, un poco de mi militancia ahí con la escritura es esa, es que la gente tenga diarios. O sea, y por diario me refiero a un cuaderno que tenga a mano, las notas de celular, no sé, lo que sea. Y cuando se ocurre una idea o un pensamiento o un sentimiento que se pueda escribir, y volviendo a lo de los diarios en la infancia, que le den diarios, no solo a las niñas, que es algo que siempre se nos dio, ¿no? Pero que les den también diarios a los niños, porque es importante que puedan expresar lo que sienten. El otro día leía a un hombre ahí en internet que contaba que él tenía un diario cuando era chico, y la maestra le había dicho, no podés escribir diarios, porque eso es de nena. Entonces dejó de escribirlo. Eso me partió el corazón, porque él escribía cosas re lindas, creaba historias, ponía cómo se sentía que había hecho en el día, tal, lo que hace un niño con un diario, hoy comí fideo, no sé, cualquier cosa. Es tan importante tener ese espacio de expresión que además es propio, porque la idea justamente de un diario íntimo es que sea como, bueno, acá esto lo voy a leer solo yo, entonces puedo conectarme conmigo sin miedo a que otra persona lo lea o sin vergüenza. Eso para mí es un espacio, en este tiempo que está como todo tan compartido también y tan público, todo se muestra, todo, bueno, hay un tema de una especie de vidriera constante, para mí defender esos espacios de intimidad y de crear para uno escribir es súper importante. Así que eso, me gustaría que todo el mundo tuviera un diario. Lo hablamos mucho eso con algunos amigos y algunos colegas, el tema de las redes sociales y eso que tú decías, hoy estamos en un mundo donde todo se muestra, desde que me tomé un café hasta que me comí un asado, hasta que me fui de viaje, quizás está bien, es una forma de expresión, pero lo que tú decías muchas veces, se pierde eso, ¿no? La intimidad, el tenerlo de uno, el poder expresarme ahí, dejarlo para mí porque quiero guardar eso y capaz que leerlo, no sé, en 10 o en 15 años y ver cómo era mi personalidad de aquel momento, ¿no? Sí, o que lo encuentro familiar y que sea como, guau, esta historia, las historias familiares si no se pasan, muchas veces se pierden y son tan importantes que esos relatos que están en la oralidad, pero incluso también poder tenerlos escritos y que sea como un librito ahí casero de la familia, no sé, esas cosas son... Es como la foto cuando se sacaba antes con la máquina de rollo, quedaba guardada y de repente en algún momento de nuestras vidas íbamos a esa caja llena de fotografías y repasábamos recuerdos. Un poco va por ahí lo de escribir a través de un diario íntimo, ¿no? Es así. Dice, gran persona la Sofi, beso grande para ella y la espero en el club, que no me critique tanto la música, dice Juanchi, que se ríe. Juanchi, yo, a mí me gusta escuchar buena música, pero si estoy entrenando, quiero que me pongas un reggaetón de 2005, por favor. Él tiene, claro, allí en su carpeta de música, ¿no? Maneja distintos estilos musicales. Le gusta buena música y sí, no, sin duda, pero a veces me ponen unos rock que yo, está, no me está dando ganas. No me está motivando. Claro, claro. Sofi, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por el espacio. Reiterar la invitación para la presentación del libro. Domingo, primero de diciembre, este domingo que viene, a las 5 de la tarde en el Encanto Café, entrada libre, así que las espero y los espero. La primera presentación acá, después me imagino que habrán otras instancias también, ¿no? Hicimos el Montevideo ya, fue buenísimo. Sí, vi algunas fotos. Sí, y ahora la primera presentación acá y en verano seguramente... Algo más va a surgir. Y si no el libro, siempre ni imaginarte. Bueno, ¿y cómo estamos con el tema de las actividades de talleres? Porque estás dando talleres también. Estoy dando talleres, ahora estamos cerrando el año con los talleres anuales, pero en diciembre voy a hacer un taller específico, ahí como cierre del año, una cosa de juntarse a escribir, un medio ritual de cierre del año, así que si quieren saber información de eso, arroba la mujer descalza en Instagram. No es de calza, es descalza. Gracias una vez más. Gracias, Joan. Esta entrevista la pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, nos vamos a ir a la pausa, ya regresamos.